¿Qué voy a hacer ahora? Si tú te vas de mí, no entiendo tus motivos Si yo te quiero mucho, ¿qué voy a hacer sin ti? Me pegas de repente, contesta la pregunta Será mejor morir que vivir sin ti Que se me acabe la vida Si tú me dejas a mí ¿De qué me sirve vivirla? Sin ti prefiero morir Música ¿Qué voy a hacer sin ti? Me pegas de repente Contesta la pregunta Será mejor morir que vivir sin ti Que se me acabe la vida Si tú me dejas a mí ¿De qué me sirve vivirla? Sin ti prefiero morir ¿Qué voy a hacer sin ti? ¿Qué voy a hacer sin ti? ¿Qué voy a hacer sin ti? ¡Qué voy a hacer!